Bueno, los voy a dar con Luis Fernando. Vamos a dar un lado. Viajecito a ir por Los Guacos, por allá, por acá. Parece que me tragué un hombre, ¿oíste? Que me halla de gripe. ¿Ya le va a hacer una torta? Ya tengo como seis días con el hombre este adentro. Y el otro. Ahí vamos, bien. Bueno, estamos hablando mucha qué. ¿Mucha qué? ¿Estoy hablando mucha qué? No, a mí me gusta la grosería. ¿Hay niños? No la digas. No la digas. Ay, mi amor. Mira, me digas eso. Mi amor. Es que viva el amor. ¿Qué no vas? Conmigo, ¿eh? Sereno, lleno, 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 lleno. Sin mis paredes hablar, me diría lo que siento. Cuando tú sabes mirar, me harás de mis pensamientos. Sin mis paredes hablar, me contar de mi vida. ¿Qué no significa nada, que no significa nada, si no es contigo compartida. Sin mis paredes hablar, te diría que la luna llena. ¿Qué no significa nada, lleno, 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 lleno. Sin mis paredes hablar, no habría dudas inconscientes Pero es todo lo que dices, pues mis paredes ya no mienten Y no te vas sin mis paredes hablar, recordarán de aquel Tienen poco, en el que troce de labios, hay una la bienvenida empezó Pero con el escobado en todo, y yo tampoco, con mi arte voy a ir a hacer Tengo que escribir canciones para, para tener ilusiones Así decirle que te quiero, siempre estoy con abrazos Y en nuestros cuerpos se rieron, yo no le entiendo, yo no canto Si te quiero, te quiero, cuando me soñó, es a Dios Y en nuestros cuerpos se rieron, yo no quiero, cuando me soñó Y sin mis paredes hablar, me diré claro, porque siento y siento Pero ya ves que no hablan, y yo simplemente no Ay, no me hable vos, oh, eh, ay, ay, ay Y en todo lo que vos, ay, 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 ay Muchas gracias Bueno, bueno, todavía no se le ha cantado conmigo esta canción, eh